Le voy a decir una cosa, Papo. ¿Vos alguna vez violaste a una mujer? ¿Qué se ve? Yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar. Semi-violación. Semi-violación. ¿Vos sabés que hace tres o cuatro años, atrás cuatro años, sí, más o menos, en el subsuelo de Luna Park, tal vez un poco más, cinco años, ¿pero te casaste? Era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Papo. Y bajé al subsuelo de Luna Park y Papo se me vino encima. ¿Te acordás, Papo? ¿Te acordás? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había querido pasar con vos. Y desde entonces nunca nos volvimos a ver. ¿Y hoy saldrías corriendo? ¿Todavía tenés ganas vos? Un invitado desubicado puede convertir una simple nota en algo mucho peor y muy difícil de olvidar para una entrevistadora. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, conoceremos a esos entrevistados que incomodaron a distintas periodistas frente a las cámaras. El chaqueño Palavecino y Guadalupe Samar. En el 2018, el cantante folclórico hizo pasar un momento bastante desagradable a una periodista cordobesa, a quien le hizo un comentario bastante desubicado sobre su cuerpo. Mirá, qué bien acompañada que está Ivana. ¿Conocés ese sombrero? Me suena. Estaba mirando el tatuaje que tengo en la espalda. Y cuando te busco... No, dice... No hay camas que no hay recorrido. No, no, no. Por favor. No dice eso. No dice eso. Días más tarde, en conversación con Rodrigo Lusich, la conductora expresó haberse sentido incomodada por el intérprete de Amor Salvaje. ¿Nos contás cómo fue el episodio, el contexto de lo sucedido con tu compañera, Guadalupe? Sí, sí. Bueno, esto fue el martes a la noche. Se estaba realizando un móvil en vivo con la presentación de todos los festivales de verano. El de Cosquín, el de Jesús María, el Cosquín Rock. Y para ese evento, para la prensa y también para algunos invitados, también tocaba el chaqueño palavecino. Cuando nosotros le damos aire al chaqueño, bueno, se manda con eso que escuchamos todos. Y continuó el móvil haciendo todo el tiempo referencias en doble sentido. Cuestión que puso muy incómodos a todos, ¿no? A mí, a mi compañero como conductores. Y a Ivana Freitag, a mi compañera, también muy incómoda. Y en su momento, lo que nos sucedió es que, bueno, siguió el móvil, se empezó a hablar del festival, de todos los festivales. Y como que pasó. Cuando nosotros cerramos el móvil, yo lo único que atino a decir es que qué mentalidad antigua tenía el chaqueño. Gerard Depardieu y Dolores Barreiro. Otra situación embarazosa fue la que vivió la modelo de los años 90 junto al intérprete de Obelix, quien además estaba visiblemente pasado de copas. Panza con panza en este momento, señores. ¡Qué panza, eh! ¡Qué panza! ¡Qué panza! ¡Qué panza! ¡Qué panza! ¡Qué panza! We have a funny cameraman. Muy de suquero, me salió a llegar. ¡Qué panza! Ok, I will introduce you to the audience. I usually do this with my guests. ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama? ¿Me conviene? ¿Te conviene? ¿Y se llama cómo? ¿Qué es lo que se llama? Matías. Matías. ¿Salí, Matías? Bueno, of course. Déjame introducir a ustedes, señoras y señores, a la... Ok, el gran kisser que tengo aquí, a mi lado, ¿sí, por favor, chérard? Él no solo participó en más de 100 películas, Bueno, no se puede trabajar de esta manera. ¿Gerard, si me plé? Ok, esta idea, I continue doing my job. Con ustedes, ladies and gentlemen, messieurs, Gérard, Marcel, Xavier, Boyu, de Papier. ¿Qué es lo que se llama? 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 No, 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 no. Ché, I cannot believe this. I believe how to believe this. It's too much for me. I think, I don't know. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. I'm a married woman. I cannot be kissing everybody. Ok, como esto, como esto ¡Woohoo! ¿No? ¡Alema! 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 ¡Tienes un placer, Gerard! ¡100 movimientos! ¡You have given me already 100 piscos! ¡No sé, no sé! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woohoo! ¿No? ¡Alema! 20 años después y respecto a dicha situación La ex de Matías Camisani dio detalles sobre dicha nota polémica No, pero 20 años después, es otra mirada Para mí está bueno mirarlo y que... Hoy sí, en ese momento medio que, bueno, hagamos la nota Te daban 3 minutos de reloj Porque venían todos los medios de todos lados a hacerle la nota en Mar del Plata Era esto, el festival de Mar del Plata Qué sé yo, nos cagamos de risa y nos parecía anecdótica la situación Y contenido y que borracho que está pobre Pero hoy lo ves Y ahora que lo veo, no lo veo Yo seguí, yo seguí después que vos entré Se me tiró encima igual, totalmente pasó lo mismo Pero obviamente... ¡Ay, qué sexy! No, 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 lo digo, estaba realmente... Sí, estaba muy... A mí no me da gracia, lo veo como a revés Pobre, no, me parece re patético su rol Pobre, ¿no? Eso, por eso te digo Y te digo, bueno, nos aprovechamos de eso para tener nota Pero me parece horroroso No, pero es que hoy no pasaría y hoy también lo verías distinto Y hoy me llamaron de un montón de lugares Te digo, en serio, me llamaron de un montón de medios franceses Incluso todo y obviamente no me puse a hablar del tema Porque es una situación que pasó hace 20 años No voy a estar opinando, pero... Pobre, me da... Alperovich y la periodista tucumana El ex gobernador de la provincia norteña Quien fue acusado por un delito agarrante por parte de su sobrina Hizo pasar una situación molesta a una periodista en vivo Durante una entrevista en un canal local ¿Cómo le va, senador? Gracias por la visita ¿Cómo andan? Bienvenido Me gusta tenerlo nuevamente por aquí Hermoso, muy lindo el lugar ¿Cómo está? Esta chica que me encanta Es el perfil que a mí me gusta ¿Ah, sí? Bueno Si quiero cambiar a Tucumán Esos dirigentes no pueden trabajar más en el Estado Mirá lo que te estoy diciendo ¿Junto voto con esto o no? No, porque si no, no voy a cambiar a Tucumán Y se lo digo hoy Con la cámara, te lo digo a vos mirando a los ojos Es otra cosa Si no, no No quiero asumir ¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo Me voy a Miami con mis nietos O la puedo mirar más tranquila esta preciosura Otra, la última cosa, senador ¿Por qué no vino antes, perdón, al panorama? Porque no podía Porque lo habíamos invitado muchas veces No podía, no podía No, no es muchas veces Una sola vez Claro, pero antes cuando fue toda la ronda de candidatos No, es una sola vez No, fue muchas veces No podía No te sale ponerte el mal a saber No, no, no es mala Quiero saber porque no vino No te sale Me encantaría Que me acompañé Si les gustó el video Denle like Suscríbanse a nuestro canal Y háganle un click A la campanita de notificaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video.